Bueno, eso es para que ustedes vean el contraste, en que están los políticos, para que ustedes vean que están los políticos, en el país una necesidad básica que es la salud, un hospital en la región del Cibao demandando salud, necesitado de un sistema de salud que funcione, que de respuesta al ciudadano, que usted no dure tres horas en una emergencia, miren que están los políticos, mortificados por dividirse el pastel, es lo único, eso están los políticos, eso pasó el viernes, pero el fin de semana la realidad en nuestro país le da en la cara al partido oficialista, porque en vez de partido oficialista, sus líderes cumplir aquellos acuerdos, porque quiere usted reconocerlo o no, la palabra vale más, vale más que cualquier documento, la palabra, porque cuando usted tiene una firma de un documento, es obligatorio que usted tiene que cumplirlo, si no, usted va a pagar las consecuencias y el sistema de justicia lo obliga a que usted cumpla, ahora cuando usted da la palabra, es algo moral, que habla de la persona, la palabra empeñada vale más que cualquier documento firmado, entonces en el PLD, un grupo empeñó su palabra y ahora no la cumplen, y un revuelo que sí, que no, que es penoso, es penoso que personas que estén frente al Estado no cumplan sus palabras y que estén aspirando, porque esos PLDistas que no cumplieron su palabra entre ellos, porque vamos a estar claros que la escogida de Radamés Camacho cumplió con las normas de la Cámara de Diputados, se presenta la plancha y se vota, la única que se votó fue esa, porque sacó 120 votos, y al sacar 120 votos ya no había forma de que los demás sacaran, porque son 190 diputados, por eso no votaron por otra plancha, ahora bien, es penoso, repito, que personas que estén frente al Estado, que aspiren a cargos electivos, no cumplan su palabra, porque cómo le van a hablar a sus lectores, no se ven frente al Estado, que aspiren a cargos electivos, no cumplan su palabra, porque cómo le van a hablar a sus lectores, no le crean a ninguno de esos diputados, o aspirantes a otros cargos, que firman ese acuerdo entre PLDistas, porque son unos mentirosos, no lo digo yo, lo dice su accionar, que entre ellos mismos se engañaron, porque si usted y yo hacemos un acuerdo, de palabra, y yo cumplir con mi parte del acuerdo, ¿qué yo debo esperar que usted vaya a cumplir con su parte del acuerdo? Entonces hay un lío ahora, se armó un pequeño contratiempo en la Cámara de Diputados, por todo eso siguió normal, pero es penoso la situación, entre políticos, por eso ustedes ven que aquí hay personas con cierta moral dudosa que marcan las encuestas, porque el sistema político tradicional está cayendo en un juego muy peligroso, muy peligroso, y ese accionar entre PLDistas es preocupante, de hecho, hay imágenes de Leonel Fernández ahí, que él estuvo en La Vega, y el presidente Fernández dio un discurso, un grupo, bueno, él tuvo el fin de semana, casi todos los políticos tuvieron actividades, Reynaldo Pared Pérez tuvo actividades, más adelante vamos a poner los cortes, cuando el señor director lo tenga, de las actividades que tuvieron los políticos, y el presidente Fernández estuvo en La Vega, específicamente, no recuerdo qué comunidad, bueno, estuvo en una comunidad de La Vega, y entre lo que dijo Fernández fue que cierto liderazgo quiere desviar la historia, y advirtió que eso es peligroso porque puede presentar un retroceso hacia un régimen autoritario, o sea, para que ustedes vean cómo Leonel Fernández va hablando, en qué tono va hablando, ¿por qué? Porque lamentablemente cuando entre sus compañeros no hay un respeto, entonces eso sucede, ah, bueno, ahí tenemos, puede audio, señor director, a ese corte del expresidente Leonel Fernández, vamos a escucharlo, por favor. Lamentable, desafortunado, que no se haya cumplido el acuerdo, ya en esta parte legal, pero por ser lamentable, porque la resolución de conflictos que en cualquier organización, depende de la confianza y de la buena fe de sus interés, no hay manera de resolver conflictos que no sea a través de diálogos, ni a través de acuerdos, pero para que eso, no podamos especificarnos, tiene que haber confianza. Por tanto, el mismo tiempo, y que eso realmente que un acuerdo es que no es un recorso jurídico, que la justicia y la justicia, no solamente para lo que leemos, sino para que exista la justicia y la justicia y la justicia de los medios, y el gobierno, y el gobierno, es el gran acuerdo, y que solamente la justicia y la justicia, concreto, y que está completamente en el acuerdo. preocupado por el acuerdo, que llamó al diálogo que todos los conflictos se resuelven dialogando él habló en un recorrido que hizo durante el fin de semana que tuvo un recorrido durante todo el fin de semana en el Gran Santo empezó en Villa Altagracia fue San Cristóbal y de otros municipios de San Cristóbal después fue a La Vega y también me dijeron que estuvo por Villamella entonces es un recorrido que igual que otros políticos que el Reino del Paré pero este fin de semana también tuvo actividades en la Casa Nacional del Pledex que más adelante lo vamos a presentar